Hola a todas, bienvenidas a nuestro abriconsejo. Hoy queremos hablaros del olvido histórico y cómo combatirlo. Con la ley de memoria histórica parece que sólo los descendientes biológicos de las represaliadas en la guerra civil y en el franquismo tienen la misión de buscar a sus muertos en las cunetas y de recordar sus humillaciones. Nosotras queremos recordar desde aquí que somos muchas las herederas ideológicas de las presas y asesinadas políticas en aquellos días, que somos muchas las que no queremos olvidar y exigimos reparación no sólo para las víctimas y sus familias sino para nosotras mismas que hemos tenido que heredar los restos de un estado franquista y tragar con una transición que no nos gusta. Queremos recordar nuestras antepasadas y no avergonzarnos de ellas, recordar que durante aquellos años se estuvo gestando una revolución y otras formas de hacer política de la que hoy muchos no quieren ni oír hablar. Por eso os recomendamos que os informéis y visitéis sitios web como memorialibertaria.org, la comuna de presos del franquismo.org, memoria histórica.org o todos los nombres.org. Todas ellas intentan que no se olviden las mujeres y hombres represaliados durante la guerra y el franquismo, pero sobre todo intentan que se tenga presente que la mayoría murieron por querer más democracia, más libertad y más justicia. Nos ayudarán a plantearnos por qué a estas alturas no quieren sacar a los muertos de las cunetas, por qué se mofan de quienes lo intentan o quitan importancia a las masacres de aquellos años. Sólo informándonos para saber qué ocurrió, en realidad podremos decidir si buscar a los muertos, si reparar su memoria es algo inútil o si realmente sirve para algo. Sólo sabiendo qué ocurrió podremos entender por qué hicieron desaparecer a tantas personas. Así que ya sabéis, informaros y sacad conclusiones. Exigid reparación.